Hola, hola y bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy la nitróloga Anaíte Solís y hoy te voy a enseñar a preparar una Nutella saludable. Vamos a preparar la versión Nutella que nuestro cuerpo sí necesita para tener energía, para tener proteínas de origen vegetal, para tener magnesio creído en nuestros músculos y a nuestro cerebro y que nos dé ese sabor delicioso que se antoja siempre. Así que voy a presentarte los ingredientes que vamos a estar utilizando. Y bueno, vean, voy a utilizar avellanas, pero si es que no tienes avellanas, no te preocupes. Puedes cambiarlo por nueces, almendras o cacahuates. Voy a utilizar un boulecito vacío. Vamos a utilizar cacao 100% natural que puede ser en polvo o puede ser cacao de tableta, vainilla y canela. Es todo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, yo lo voy a hacer en un sartén. Tú sí decides lo puedes hacer en un horno para secarlas o tostarlas mucho mejor. Yo voy a poner mis avellanas en un sartencito y las voy a estar moviendo para que se vayan tostando. Esto nos va a ayudar mucho a quitar su cáscara después más fácil y a un sabor mucho más rico. Y sobre todo, activamos todas las oleaginosas, todas las semillas como nueces, almendras, cacahuates. Es importante activarlas para que nuestro cuerpo pueda digerirlas mejor y aprovechar mejor todos sus nutrientes. Así que esta es una forma de activarlas. La otra forma es remojándolas, como cuando hacemos lechada de almendras. Y bueno, eso ya se los expliqué también en mi video de leche de almendras. Así que si no lo han visto, vayanme a canal de YouTube, que estoy como neutro, no van a ir solís para tener más recetas. Vamos a dejar que esto se tueste. Si lo vas a hacer con chocolate de tableta, pues lo ideal sería derretirlo. Lo puedes hacer, si es que tienes micro, en microondas. Lo puedes hacer en baño María, que también ya se los he enseñado en otro de mis videos de YouTube. O otra opción, pues ponerlo en el horno. Por ejemplo, si es que vas a tostar tus avellanas en el horno, pues puedes poner también ahí el chocolate a derretir. Y si es que es de tableta, yo voy a utilizar cacao mucho más sencillo. Y pues sabemos que está 100% así natural. La avellana, voy a utilizar dos tazas de avellanas, que son 200 gramos. En el caso de las avellanas son un poco caras. Por ejemplo, esos 200 gramos a mí me salieron en 100 pesos. Pero los compré en un súper comercial. O sea, quiero decir, no me fui al mercado, donde sé que me saldría más barata. Y a lo mejor tú lo puedes encontrar más barato, más caro. Pero no te preocupes, si es que no quieres avellanas, puedes darle una preparación muy similar utilizando cacahuates o nueces o almendras. Este sabor es muy característico, así que por eso voy a utilizar la avellana. Las voy a tener así en el sartén y esporádicamente voy a estarlas moviendo para que no se quemen y todas se vayan tostando. Y bueno, vean, en el sartén en realidad es súper rápido tostarlas. Entonces, ahora sí que ya las tengo tostadas. Lo que voy a hacer es pasarlas a un bowlcito para ver... Van a ver cómo voy a quitar la cáscara muy fácil. Déjenme les enseñe. Vean, los voy a pasar... Decidí utilizar un bowl un poco más medianito para que se puedan mover bien. Si está muy chiquito el bowl no se van a poder mover para quitarse la cáscarita. Así que, bueno, ahí los vamos a ir pasando. Y una vez que ya los tengo todos dentro, ahora... Meneas fuerte, 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 fuerte. Y la cáscara va a ir saliendo. Entonces, ahorita los vamos a separar en un trapito para ir quitando la cáscarita. Si se me hace más fácil, la puedes ir quitando con las manos, como tú quieras. Pero bueno, esta es mi versión. Y bueno, ahora sí, ya que están así, vean, los paso por un trapito. Si es que quiero, les puedo tratar de quitar un poco más. Tampoco importa mucho si es que se quedó un pedacito de cáscara, no te preocupes. Pero ya la mayoría van a estar... Este está tostadito, pero ya no tiene cáscara. Y así se las vamos a ir quitando todos. Y se van a ir al procesador o licuadora. Entonces, voy a ir aquí limpiándolos un poquito para quitar las cascaritas. Y ahorita les enseño. Y una vez que ya pelé todas, vean, aquí están todas las cascaritas. Pues ya las tengo aquí en la licuadora. Lo que sigue es licuar y paciencia, porque esto va a tardar. Primero se van a ir triturando, después van a ir formando como una pastita. Y después es que ya se hace la crema. Entonces, déjenme les enseño. Creo que la tengo desconectada. Vean, este proceso, les digo, la está triturando primero. Van a quedar pedacitos. Depende de qué tanto tu licuadora lo pueda moler. Va a tardar un poco más, menos en quedar los pedacitos. Después la va a empezar a hacer como pastosita. Y después es que la va a empezar a hacer ya crema. Este proceso puede tardar hasta media hora. Y entonces, hay que tener paciencia. Y hay que estar prendiendo y apagando nuestra licuadora o nuestro procesador de alimentos. Y estar bajando, ya que se va haciendo como pastosito. Estarlo bajando para que no se quede pegado unas partes de arriba y pues no quede uniforme. Entonces, vamos a seguirle. Ve, yo llevaré como un minutito. Y ya empezó a hacerse pastosita. ¿Ves? Como está más pastosa. O sea, yo la puedo agarrar y puedo formar harinita o formar algo. Esto es también como... Así es como harías también harina, si es que quieres hacer de almendra, de cacahuate. Y bueno, con una espatulita lo voy moviendo. Y dejamos descansar también a nuestra licuadora ese tiempo. Para que no se sobrecaliente. Y bueno, ya que lo mueve todo, lo vuelvo a poner. Y así voy a estar constantemente haciéndolo. ¿Ok? Así que, ahí va. Vean, ya han transcurrido a lo mejor unos 3 minutos más. Y ya está mucho más pastosa. ¿Sí lo pueden ver? Está mucho más compactada. ¿Ok? Entonces, seguimos despegando y bajando todo. Y con paciencia seguimos licuando. Todavía no vamos a agregar la vainilla ni el cacao hasta que esto esté un poquito más cremosito. ¿Ok? Para no dejar que este proceso siga soltando solito su grasita. Así que, ahí vamos. Vean, yo con esta palita como que le voy bajando. Ya ahorita está muy abajo. Entonces, bueno, ya no le meto la palita porque se puede ocurrir un accidente. Pero, ya solita está girando. Ya está mucho más cremosa. Ya está muchísimo más cremosa. A lo mejor ustedes no lo alcanzan a apreciar de este lado. Pero, ahí se va moviendo. Ya no es necesario moverlo tanto. Entonces, ya falta poco. Ahora sí. Vean, les voy a enseñar. Vean. Bueno, voy a apagarlo. Ahora sí, vamos a agregar cacao y vainilla. Vean esta consistencia de la que les decía que queremos que tome. Vean, está untable, mucho más cremosa. Entonces, vamos a agregar cacao y vainilla. Y voy a agregar una cucharadita, eso es al gusto, le puedes agregar más o menos también, de cacao en polvo. Y bueno, también, o sea, espérenme. Una cucharadita es así al ras. No así, ¿verdad? Luego queremos hacer una cucharadita de lo que les gusta, si la hacen así grandota. Bueno, vamos a agregar una cucharadita de cacao. Ahorita vemos si le hace falta más, le agregamos un poquito más. Voy a agregar un cuarto de cucharadita de vainilla. Y al gusto le pueden agregar canela, que yo también le voy a agregar más o menos una cucharada de canela, porque me encanta el sabor de la canela, pero bueno. Y vamos ahora a revolver todo esto de nuevo a la licuadora. Y ya está casi lista. Vean, ya en este punto huele totalmente a Nutella. Si tú le quieres dar mucho más cremosidad, la puedes dejar más tiempo, o puedes agregar un chorrito de leche de almendras y bueno, va a quedar mucho, mucho más cremosa. Así que ya en un minutito va a estar lista. Y también si quieres que quede mucho más cremosa, lo que puedes agregarle es aceite, por ejemplo aceite de coco o de oliva o de aguacate o el que utilices. Yo utilizo aceite de coco, bueno, extra virgen, pero es prensado en frío y sin refinar, que es lo mismo. Y esto, lo importante es que este tipo de aceite de coco es el que sí le da propiedades para nuestro cerebro, nos ayuda para nuestro metabolismo, nos ayuda para controlar nuestro colesterol, nuestra digestión. Entonces, si es que tú quieres le puedes agregar, yo le voy a agregar una cucharada para que quede más cremosito. Y vean, es súper normal que el aceite de coco cuando está haciendo frío esté sólido y cuando está haciendo calor esté líquido. Es una propiedad de las grasas saturadas, sin embargo adentro de nuestro cuerpo rompe esa saturación y es por eso que tiene tantos beneficios, así que sí, lo guardo en la alacena. Siempre me preguntan eso, sí, yo lo guardo en la alacena. Y voy a licuar otro poquito más. ¡Y listo! Si la quieres utilizar para los peques de la casa, les puedes agregar también un poco de azúcar mascabado. A partir de los tres años los niños pueden consumir azúcar esporádicamente. También lo que puedes hacer es agregar stevia, también azúcar del monje o cualquier otro azúcar que tú utilices. Ahora, lo que también puedes hacer es disfrutar en un panecito tostado, va a ser un carbohidrato junto con una grasa con proteína. Entonces, bueno, va a ser una comida completa. Vean, yo lo guardo así en este boblecito de vidrio, que nos ayuda mucho para los olores y que sean más limpios. Vean la consistencia que va a tener esta nutelita, ahorita se las voy a enseñar en el pan. Así que déjenme guardo esto por aquí. Así que vamos a poner nutelita, vean esta cremosidad, a una rebanada de pan. Se la puedes poner también a tu fruta favorita, por ejemplo, a tus fresas, a tu plátano. Lo puedes comer como un snack puede ser, lo puedes agregar para un después de entrenar, como un desayuno. Ahí sí va a ser al gusto de cada quien. Así que vamos a embarrarle suficiente cantidad para disfrutar este panecito. Y tener una alternativa o una versión mucho más saludable a ese antojo. Yo le voy a poner un poquito de fruta, le voy a poner plátano. Le voy a agregar medio plátano y entre más maduro el plátano, nos va a aportar tritófano, que nos ayuda a dormir mejor. Nos aporta minerales que le ayudan también a nuestros músculos a repararse, a la función de nuestro corazón. Para que nuestros riñones trabajen mejor también. Y pues le da un sabor mucho más dulce. Si es que no le agregaste azúcar, igual que yo, pues te va a dar un sabor mucho más dulce. Y la puedes guardar así en tu alacena o refrigerador, si es que hace mucho calor donde tú vives. Y te va a durar hasta dos meses en refrigeración o un mes en alacena. Así que es una alternativa perfecta para esta época de frío darle un sabor mucho más rico a todas nuestras comidas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para tener más videos como estos en todas mis redes sociales. Pronto los voy a ver con el video para platicarles un poquito más de los probióticos. Así que espérenlo, va a estar por todas mis redes sociales para que lo puedan ver y saber cómo podemos hacer probióticos naturales en casa. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, dale seguir aquí en Facebook para que te avise cuando hay un nuevo video y puedas estar al tanto de todos estos tips y recetas. También pronto les contaré el nuevo plan de diciembre que inicia este 14 de diciembre. Y seguimos con las super promociones de fin de año, todos los planes anteriores y planes grupales y en línea, que son tres planes de alimentación que incluyen la lista de super, que además incluyen videos de cómo preparar esas comidas que son pregrabados. Tres planes de alimentación prediseñados y aparte tips y recetas escritos dentro del plan por solo 150 pesos. Está súper accesible, entra a mi página www.anenguetrolaba.com, tienes que registrarte o iniciar sesión si es que ya te has registrado antes y vas a la pestaña de comprar planes anteriores y vas a encontrar toda esta super promoción. Está el libro de recetas saludables que te enseña recetas de postres, porque está el de recetas saludables, el de jugos, que son también más de 80 jugos y ahora ya salió el de postres saludables, que son más de 60 postres diferentes, para disfrutar saludablemente de todo lo que se nos antoja en esta época de frío, que es panecito, cosas dulces y demás. Así que todo lo encuentras en www.anenguetrolaba.com. Nos vemos pronto. Bye, bye.